A veces y quizás solo a veces, cuando hay mucho estrés o mucha dificultad para soltar el pensamiento y bajar al cuerpo, sentirlo, nos está hablando de un sistema que ha sobrevivido a experiencias traumáticas creando este patrón como método de supervivencia. Hoy estoy en Barcelona haciendo consultas y hay una persona a la que acompaño desde hace varios meses y es una persona que estaba siempre, siempre, siempre en la mente, muy difícilmente bajaba al cuerpo, le costaba un montón, pero gracias a la paciencia, la confianza, la perseverancia, está consiguiendo bajar al cuerpo. Y para mí es una experiencia maravillosa. Ha estado cinco sesiones conmigo antes de poder experimentar los preciosos minutos de habitar el cuerpo. Y su cara cuando lo ha conseguido ha sido de una satisfacción, de un éxito tan rotundo que me he conmocionado. Gracias a mi propia experiencia como superviviente a diversos traumas, soy consciente de lo que necesita un sistema en el que hay memoria traumática. Yo confío en ti plenamente en que vas a poder estar y habitar el cuerpo y gozarlo. Lo que no sé es el tiempo que vas a necesitar para que tu sistema se vaya dando cuenta poco a poco, vaya entrando en confianza y vaya viendo que tu cuerpo es un espacio seguro. Por eso el acompañamiento somático al trauma requiere de amor, confianza, compasión, presencia. Ahí estoy. Yo solo te acompaño. Tu sistema sabe cómo hacerlo. Necesitará su tiempo, pero sabe cómo hacerlo. Yo estoy aquí para acompañarte. Gracias. Gracias. Gracias.